Buenas tardes, estamos aquí en Francamente, en Zona Franca. Tengo aquí a mi izquierda a la soprano lírica, ligera, María José Moreno. Viene de España y es la primera vez que atraviesas, lo que comentabas ahorita, es la primera vez que vienes a América a cantar. Debut en México, debut en América, con esta luchilla de la mermor que ha dado mucho de qué hablar en Europa. Bueno, cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu llegada a la ciudad, cómo has visto México, cuéntanos un poco de tus impresiones sobre la llegada. Pues lo que más me ha llamado la atención es la amabilidad de la gente aquí, porque es extraordinariamente amable en este país. Vamos, por lo menos toda la gente que me he encontrado realmente es muy amable. Y bueno, lo que me ha parecido de EFE al principio, muy grande, con mucho tráfico. Una ciudad enorme, enorme, ¿no? Pero muy bien, vamos, que ya me acostumbré. Estuve allí dos semanas y me acostumbré al tráfico, a estas cosas. Vives en La Coruña, en Galicia, ¿no? En España. Entonces, en cambio, me imagino que el EFE fue fuerte, ¿no? Sí. Bueno, yo ya he vivido durante mi vida en París, he vivido en Madrid muchos años y estoy acostumbrada a las grandes ciudades. Lo que pasa es que ya uno se acostumbra rápidamente a lo bueno, muy fácilmente. Y entonces, claro, yo llevo ya unos cuantos años viviendo en La Coruña, que es una ciudad de 290.000 habitantes. Es como un pueblito, es como un barrio chiquitito, ¿no? Y entonces, claro, eso es muy cómodo. Y junto al mar. Junto al mar. Y entonces, claro, es muy cómodo. Y entonces, pasar de ahí, pasar a ADF, pues, con todo ese tráfico, esas instancias, que agarras un taxi y estás mínimo una hora, pues, yo ya me había olvidado de esas cosas, porque en Madrid también sucede, no tanto, pero también, ¿no? Pero ya un poquito me había olvidado de estas incomodidades de las grandes ciudades, claro. Perfecto. Vienes de cantar La Luchía en el Liceo, a finales del año pasado. ¿Cómo es La Luchía que traes para el Teatro del Bicentenario? Pues, siempre la Luchía va ganando, según la producción, después de todos estos años que yo la debuté en el año, me parece que 2002, es que no me acuerdo muy bien, en el Teatro Real de Madrid. Entonces, desde que yo la debuté hasta ahora, he hecho muchas producciones, han pasado muchos años, he madurado como persona, como cantante, entonces, creo que llego. A esta producción, pues, con todo lo que he adquirido de todas experiencias de todos estos años, de todas estas producciones, y con mucha más madurez que cuando la estrené en su día en el real, ¿no? Sobre eso de la voz, hablabas en una entrevista también de Edita Gruberova, que decía que después de 15 años ya más o menos iba ya, ¿de cuándo la voz, no? ¿Cómo es ese proceso? Me acuerdo cuando yo debuté Luchía en el Teatro Real de Madrid, ella cantaba también, cantábamos las dos, éramos las dos Luchías que estábamos cantando. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención cuando ella, que ya es una señora que llevaba tantos años de carrera, ¿no? Una diva, en la rueda de prensa comentó que después de 15 años de carrera es cuando había sentido que realmente controlaba, tenía una técnica bien asentada. A mí me sorprendió, dije, 15 años de carrera. Hay gente que cantando no dura ni cinco años. O sea, y ella después de 15 años es cuando sintió que realmente controlaba perfectamente la técnica, ¿no? Y entonces a mí me llamó, aquello se me quedó grabado y pensé, Dios mío, qué increíble. Después de los años, yo ya llevo casi 19 años o casi 20 años cantando, entiendo perfectamente lo que dijo, porque yo he sentido exactamente lo mismo. O sea, yo, después de todos estos años es cuando siento que mi voz, tengo mucha más técnica, que controlo todo muchísimo más, que soy capaz de hacer cosas que antes no era capaz. Y en tu rango vocal, en tu repertorio, pues estás en los agudos más extremos. Es un repertorio muy difícil. Yo siempre digo, respeto todas las voces, todos los roles, todo. Pero es cierto que el repertorio de lírico ligera que cantamos este tipo de roles como puede ser Luchía, puede ser La hija del regimiento, Gilda, Elvira de Puritani, requiere estar muy en forma. O sea, ya no solo tener la voz, pero estar muy en forma, tener salud, porque es una tesitura muy amplia, tienes que tener la coloratura, tienes que tener los agudos, tienes que tener el fraseo. Entonces, realmente mucha gente joven, lírico ligera, canta este repertorio durante unos cuantos años, pero mantenerlo durante muchos años no es fácil y no es muy frecuente. Sí, sí, el agudo es la ópera como el gol al fútbol, ¿no? O sea, tú estás en la zona de los goleadores, entonces la presión es fuerte en este caso. No, pero yo esto no estoy de acuerdo. Esto es cierto que los agudos a la gente les impresiona, pero para mí lo importante es, yo puedo escuchar un concierto con un cantante que puede cantar maravillosamente un área y quizás falla el agudo y no le voy a dar importancia. Prefiero que falle el agudo y que cante maravillosamente el área que cante fatal y luego de un buen agudo. O sea, tienes que ser un buen cantante y decir y expresar y cantar bien. Y además, si das el agudo, mejor. Es cierto que para este repertorio o lo das o no, o los das o no los das, ¿no? Pero, pues eso, lo que te decía que sí que es un repertorio difícil mantener, de mantener. Que hay muy poca gente que durante muchos años mantenga este repertorio. Por ejemplo, Mariela de Día, que es una soprano que siempre ha mantenido su repertorio de lírico ligera con sus sobreagudos y una señora con también, pues, Edita Gruberova. Pero hay muy pocas, muy pocas sopranos. La mayoría pasan, después de unos años, a cantar un poquito más lírico. Sí, porque es que requieren, requieren, pues eso, mucho, tener mucho control. Estar muy en forma. La coloratura, la técnica, todo, o sea, los agudos, hay que estar en forma. Y Luchia tiene también esta otra particularidad de la actuación, ¿no? Del momento en que, pues, la locura famosa de Luchia. Bueno, todos los personajes, para mí, la ópera es teatro. Es teatro con música. Entonces, todos los personajes de todas las óperas tienes que interpretarlos. Es importante. Para mí es importantísimo. O sea, la técnica es un medio para llegar a transmitir. No es un fin. Para mí no es un fin, o sea, el dar el agudo. Para mí es un, incluso el agudo intento que tenga una expresividad, que, justificarlo, la coloratura, justificarlo con algún sentimiento que estás sintiendo en ese momento. Y, desde luego, que Luchia es un personaje maravilloso, porque si te gusta actuar y eres actriz, pues es un personaje que tiene una cantidad de matices, de colores, que te, 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 te... Es muy interesante, mucho más que otros personajes, ¿no? Que son más planos. Luchia no es plano. La inestabilidad emocional que te puedes manejar ahí, ¿no? Porque, pues, sabemos cómo se enloquece que Luchia, cómo se enloquece Luchia. ¿Y cómo se enloquece María José Moreno? Pues, mi familia se asusta cada vez que me ven a hacer el área de la locura. Porque se asustan siempre. Llegan al camerino y después dicen, es que das miedo. O sea, que parece que muy mal no lo hago. Parezco loca. Porque siempre vienen diciendo, Dios mío, es que pareces una loca. Si yo intento siempre, siempre, cante lo que cante, siempre pensar en lo que estoy diciendo. Y dejarme llevar por la música, pero pensar en el texto. Para poder expresar, intentar transmitir lo que está diciendo el personaje. Entonces, eso ya es primordial para mí. O sea, puedo sacrificar un sonido, prefiero sacrificar un sonido que sea menos bonito. Pero porque esté, o sea, para expresar cómo se sienten. A lo mejor tengo que hacer un sonido feo, pues porque en ese momento ella necesita hacer ese sonido. Y yo creo que lo más importante en la ópera es ser capaz de transmitir y llegar al público, ¿no? Claro. Por lo menos para mí. Tienes también esta otra capacidad de cantar zarzuela. Generalmente estás en las temporadas del Teatro La Zarzuela, cantando también zarzuela. Bueno, también muy exigente desde el punto de vista vocal. A veces desdeñada por los puristas de la ópera porque piensan que es otro tipo de teatro. Pero cómo, pues para muchos, está pues en el mismo nivel. Cuéntanos un poco sobre estas diferencias entre zarzuela y ópera. Bueno, desgraciadamente yo no puedo cantar demasiada zarzuela porque la zarzuela casi toda la que está escrita para soprano es para una soprano más lírica que yo. Entonces, desgraciadamente no tengo mucho repertorio en zarzuela. He cantado pocas zarzuelas. Ya me gustaría poder hacer más. Pero hay zarzuelas que son auténticas joyas. No es peor música. Hay muchas óperas. ¿Cuáles recomiendas para los que quieran entrar? Bueno, pues por ejemplo, hay obras de género chico. Que a veces se decía género chico porque pensaban que era chico de peor calidad. No, no. Chico porque dura una hora. Porque es de corta duración. Por eso se dice chico. Pequeño, ¿sabes? Que, pues yo qué sé. Bueno, por ejemplo, Luisa Fernanda, Francisquita. Doña Francisquita es una joya. Es que hay tantas. Acabo de hacer hace un año y pico Los diamantes de la corona, que es una obra divertidísima. Es genial. Es que hay tantísimas. El barberillo de la pies. O sea, es que hay montones, montones, montones de zarzuelas. Ya te digo que Tabernera del Puerto es de las pocas que he podido cantar yo. Porque, claro, no son para mi voz. Por ejemplo, el barítono, José Adán podría cantar muchas. Porque para barítono hay muchísimas. Pero para una voz como la mía, no tantas. Y luego la zarzuela, también la dificultad que tiene es que hay que hablar. Hay texto hablado. Entonces eso también supone... Es difícil. Porque los cantantes estamos acostumbrados a cantar. Y, de hecho, bueno, pues yo durante... Al principio, cuando canté la primera vez Francisquita, pues cantaba y después tenía que hablar. Y tienes que hablar fuerte para que la gente te oiga. No es como cantas, proyectas la voz, pero cuando hablas no estás acostumbrada a proyectar la voz. Y eso también, con los años de experiencia, pues yo también he aprendido a colocar la voz para hablar cuando hago teatro, ¿no? Cuando hago zarzuela. Y también como actriz es muy interesante, porque cuando hablas te sientes más actriz todavía que cuando cantas. O sea, sí, porque te sientes casi más actor de teatro. Entonces es muy interesante la zarzuela. Pero, desgraciadamente, no puedo hacer tantas. Ya me gustaría... Volvamos entonces, si quieres, a Lucia del Teatro del Bicentenario. ¿Cómo ves la puesta en escena del Maestro Sinfero? Pues es una preciosidad. Estoy... Ayer, lo poco que pude ver, porque, claro, yo estoy casi siempre dentro de la escena. Pero ayer que pude salir, que ya están casi todas las luces ya listas, es bellísima. Es bellísima. Es una puesta en escena bellísima. Bellísima. De vocación al barroco, me comentaban al barroco franco-flamenco. Sí, sí, sí. Hace una cosa muy interesante con los cuadros. Hace... Quiere recrear cuadros. Aparte que luego hay cuadros, aparecen cuadros en las escenas. Y con los personajes también, en momentos, hacemos, como se dice, como fotos. Nos quedamos así para... Y entonces es muy interesante y bellísimo. La puesta en escena me parece muy, muy bella. De verdad. Para invitar entonces al público que venga este domingo al estreno, a las 6 de la tarde, este domingo 14. La siguiente función es el miércoles 17. A ver si nos aprendí bien. El miércoles 17 a las 8. Y el 20, sábado 20, a las 7 de la noche, ¿no? Sí. A las 7 de la tarde. Y María José, pues algo más que quieras comentar al público para invitarlo a venir este fin de semana al estreno, a tu estreno continental de Lucia Lammermund. Pues que no se lo pierdan. Que es una obra de las más importantes de la historia de la ópera. Que la han cantado siempre grandísimos, los cantantes más importantes. Y que además es un reparto estupendo. Y tienen la ocasión de ver a Ramón Vargas, que ha cantado Edgardo, ha sido de los grandísimos Edgardos, de la historia. Y es una ocasión maravillosa. Es una producción preciosa. Animo a todo el mundo que venga a escuchar esta música tan bonita, con una producción tan bonita. Seguro estoy convencida de que les va a gustar muchísimo. Creo que va a ser el evento del año, ¿no? Aquí en León Musical. Bueno, seguro que habrá muchos eventos aquí en León, porque si hacen todas las cosas así de bien ni en serio cómo hacen, se prepara esta luchía, seguro que las demás óperas que hacen también serán maravillosas. Se trabaja muy en serio. Aquí se trabaja mucho. Es también una suerte poder contar con el apoyo, con este teatro que no hace... Muchos teatros a veces llegas, ensayas poquito, haces un montaje aquí. No, no, aquí se intentan hacer las cosas en serio, muy bien. Realmente es una fortuna poder tener esto, de verdad. Estamos muy de acuerdo. De verdad, ojalá más teatros lo hicieran. No solo en México, también en España, en Europa, que la situación ahora, la cultura es un desastre, ¿no? No, pero los recortes y el gobierno ahorita en la formación de los... Sí, no, no, los recortes son tremendos y en la cultura tremendo. Entonces está... Realmente es increíble que es maravilloso ver que aquí se quieran hacer las cosas así, que se apueste tanto por la ópera, realmente. Un placer tenerte aquí, María José. Muchísimas gracias por estos momentos. Regresamos entonces hasta el estudio. Francamente, muchas gracias.